¿Cómo están invocadores? La versión 11.7 ya está acá y aunque tiene pequeños cambios de jugabilidad, trae cambios que buscan afectar el meta desde la jungla y el carril inferior. Además, desde una galaxia muy lejana y repleta de música disco, llega Onda Espacial para llenar la grieta de buenas vibras y pasos de baile fabulosos. Como siempre, tenemos una nueva entrega de arte de comunidad y veremos un repaso de lo que sucedió en los cuartos de final de la LLA. Y cómo llegan los equipos a esta tremenda recta final del torneo. Pónganse cómodos que mientras les voy contando todo. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Amumu empezó la pretemporada soleándose varones y dando la rara oportunidad a sus fans de tirar maestría a cada segundo. Pero con el paso de los parches regresó a ser una mumia olvidada en la cola de WinRate. La situación es demasiado triste incluso para Mumu. Así que para alegrarlo, ahora su cuco está menos maná y se reduce el enfriamiento de su E. Los primeros niveles son muy difíciles para Kindred ya que recibe demasiado daño de la jungla. Para que pueda limpiar más rápido los campamentos, ahora su W escala con mayor daño de ataque y su E tiene menos enfriamiento. Moviéndonos al carril inferior, el mayor aporte de Ashe es la capacidad de iniciación que tiene con su definitiva. Sin embargo, el enfriamiento de la habilidad es demasiado alto. Para que Ashe tenga mayor capacidad de iniciación, ahora su R tiene menor enfriamiento. Y ya que estamos hablando de Freljord, Fran se quedó un poco atrás en comparación a otros soportes cuerpo a cuerpo. Para que el bigote brille de nuevo, su E tiene menor enfriamiento y su definitiva levanta por más tiempo a los enemigos. Varus empieza fuerte las partidas pero no logra crecer a la par que otros tiradores y llega a juego tardío con mucha menos capacidad de daño. Para darle más oportunidades de competir, incrementa su tasa de crecimiento de daño de ataque. Ah, y cómo se extrañaba ver a los Timos en las Rankeds, ¿no? Dijo nunca nadie. Excepto el equipo de balance del tío Rito. Desde ahora, el Tejón Infernal obtiene más velocidad de ataque de su pasiva y el veneno de su E inflige más daño. En teoría, Mord es un campeón que debería ganar sus 1 vs 1. A ver, su ulti consiste literalmente en raptar al enemigo y retarlo a un duelo a muerte con masasos, ¿o no? Sin embargo, la realidad es que este fortachón oscuro le cuesta ganar los enfrentamientos. Con esta versión, ahora su Q inflige más daño a objetivos aislados. Perdón, pero si creían que el fortalecimiento de Timos era el único detalle troll de esta versión, el último buff del día va para Yasuo. ¿Por qué no se hace esto, Riot? Siendo honestos, este espadachín hace rato está un poco débil y su rate de selección ha estado cayendo. Para equilibrar a Yasuo con sus rivales, desde ahora incrementa su tasa de crecimiento de daño de ataque. Los soportes iniciadores han dominado el meta por completo y entre ellos el que más brilló sin duda es Alistar. Esta vaca guerrera no solo es muy difícil de matar, sino que aparte puede infligir un montón de daño si le das la oportunidad. Con esta versión se reduce el daño que inflige su Q y su E. Red posee tanto control en masas que si conecta al tirador enemigo lo va a dejar quieto con tiempo de sobra para que sus compañeros de equipo se anoten el asesinato. Si no, pregúntenle a Ackerman de Infinity que viene aplastando oponentes con ella en la LLA. Para que caer en las manos de Red no sea una vuelta a la base rápida asegurada, ahora su E aturde por menos tiempo. Udir probó la fama del estrellato y se rehúsa a regresar a los picks fuera del meta. El problema con este jungla es que básicamente aguanta una brutalidad y hace un daño criminal. Con el propósito de que sus rivales puedan aguantar un poquito más los intercambios de Udir, se reduce el daño de ataque del campeón. Hecarim es otro caso fuera de control en la jungla. El caballito es complicadísimo de atrapar e inflige daño tremendo a pesar de armarse tanque. No se puede tener todo en la vida, así que desde ahora se reduce la velocidad de movimiento que gana con su E. Kai'Sa funciona como tiradora y asesina gracias a su capacidad de ir all-in, saltarse los tanques y darse un festín con los tiradores. Con esta versión incrementa el enfriamiento de la R, así que Kai'Sa tendrá que controlar su hambre y ser mucho más estratégica cuando usa la habilidad. Saqueador de esencia se volvió uno de los objetos más preciados por los tiradores, ya que sus componentes están muy fuertes y el objeto terminado entrega unas estadísticas excelentes. Para equilibrar el asunto, se reduce el costo de oro del saqueador, pero a cambio se reduce su daño de ataque. Sin duda alguna, Hielo Eterno está como el objeto más popular del carril central, más que nada por el bajo enfriamiento de su activa, la cual le permite congelar al rival e incluso limpiar las oleadas más rápido. Hay otros objetos que podrían ser una buena opción, y para que nos animemos a buscarlos, ahora la activa de Hielo Eterno inflige menor daño y tiene mayor enfriamiento. Recuerdos de Lord Dominic es una excelente opción de segundo objeto, ya que no solo inflige daño, sino que corta las curaciones de los rivales. Y sí que las curaciones fueron un problema esta temporada. Para que su compra sea una opción en casos específicos y no una elección general, incrementa el costo de oro del objeto y se reduce su daño de ataque. Fuerza de la Trinidad es un objeto que anda completamente desbalanceado, ya que entrega muchísima velocidad de ataque, tanto que el resto de sus beneficios no parecen la gran cosa. Para que Fuerza de la Trinidad sea una opción para un mayor rango de campeones, se reduce su velocidad de ataque, pero aumenta el daño de ataque. Además, su bonus como objeto mítico ahora entrega daño de ataque, aceleración de habilidad y velocidad de movimiento al resto de los objetos legendarios. ¡Prepárense para esa bomba! Kimo Tanque Turbo es el objeto que todos los tanques están comprando para poder alcanzar a sus rivales y ver quién ganará pelea por iniciar primero. Para fomentar más opciones creativas y que los armados sean más interesantes, se reduce la velocidad de movimiento de la activa de Kimo Tanque, además de la ralentización que provoca. Esta semana tenemos dos recomendaciones buenísimas. La primera es el nuevo e increíble episodio de Tácticas de la Grieta, donde nos dan consejos imperdibles para convertirnos en maestros de la visión y además al final del video nos dejan varios war secretos y tips que seguro pueden utilizar en sus partidas de solo queue. Tener control del mapa es un concepto básico para empezar a subir su porcentaje de partidas ganadas. Guarden el enlace del video y la próxima vez que alguien les ponga en el chat que poner visión es responsabilidad solo del soporte, háganle un favorcito y se lo comparten. A menos que no hayan visto para nada sus redes en el último mes, ya saben que Wild Rift llegó finalmente a nuestra región. Así que nuestra segunda recomendación es que no se pierdan el megatorreo que estamos preparando con 40 creadores de contenido de todo el continente el próximo 17 de abril. Durante el evento aprenderemos cómo aplicar todo lo que sabemos del lolcito en PC a nuestro dispositivo móvil mientras la pasamos increíble. 40 influencers, 8 equipos y un montón de risas. Sigan las redes de Wild Rift, Latam para todos los detalles del evento y nos vemos en la grieta salvaje. En los confines de una galaxia buena onda y rincón de la psicodelia, nuestros campeones favoritos disfrutan de la música que da armonía al mundo. Cuando Lissandra decide bajarle el volumen a la fiesta, nuestros protagonistas deberían retomar la pista de baile para restablecer las buenas vibraciones. La primera en pararse bajo la bola de luces es Lux, una chica coqueta residente del mundo normal. Lux se volvió extra fabulosa cuando encontró su báculo groovy y unos patines cósmicos para impresionar a todos los chicos que llenan el boliche y de paso defenderlos del poder de Lissandra. Cuando de pelear se trata, Lux es perfectamente capaz de subirla al parlante para atrapar al agua fiestas con buena música y después a brillarse a dicho. Pero si de lucir prolija en la pista se trata, Samira tiene todas las armas para robar la atención. Enviada para proteger a Lux de la invasión al mundo normal, esta amazona galáctica planea cumplir con la misión mientras la pasa bomba. Ya sea a distancia o cuerpo a cuerpo, Samira deja rastros de colores psicodélicos con cada golpe y al activar su definitiva se pone a disparar música. Adiós aburridos. Reclutado por Lissandra, Willow, la bestia del buggy boogie, tenía por misión imponer la misma música aburrida para que todos movieran el esqueleto igual. Sin embargo, nadie contaba con Nunu. Este pequeño liberó a Willow de su aburrimiento con Lissandra y ahora juntos van de planeta en planeta poniendo el mejor ambiente. Nunu y Willow llevan la música donde quiera que van. Y cuando se trata de contagiarla, siempre traen una bola disco bajo el brazo, la cual crece y crece hasta que encuentra su destino. Pero lo mejor sin duda es cuando esta pareja transforma la grieta en un boliche increíble. ¡Excelente pasos, chicos! Nasus es un famoso DJ coleccionista musical y líder indiscutible del planeta Aldo, mito suavecito. En abierta oposición a la mala vibra, Nasus pondrá a bailar su exoesqueleto y guiará a sus cuadrúpedos seguidores contra invasores, Michi. Amigo o enemigo, Nasus no quiere que nadie deje de disfrutar su colección de discos de vinilo. Primero su W para calmar las cosas, luego el tate quieto de su Q y ahora sí, todos a bailar con esta maravilla funky. ¿Alguna guafiestas en el grupo? No importa, con su ulti Nasus se pone más fuerte que el perrito del meme. Blitz y Crank son los dos Michis más feroces del planeta y con el mecha que les proporcionó Lissandra, ahora están listos y preparados para enseñarles a esos caninos cómo se mueve la colita. No importa qué tan veloz sea el contrincante, nadie puede escapar de esta fuerza destructora felina y si alguien estuviera cerca de hacerlo, Blitz puede lanzarse por los aires y asegurarse de que nadie se vaya temprano. Estos gatitos son invasores planetarios, pero eso no quiere decir que no sepan cómo divertirse. ¿Será que Nasus y los perritos están condenados? ¿Ustedes qué son, Team Gato o Team Perro? Lulu viene directamente de la Tierra del Bui y cuando se enteró que Lissandra había llenado de mala onda el universo, agarró su báculo y a su Michi cósmico y se lanzó en un recorrido interplanetario para que hasta los seres de dos pies izquierdos se pongan a bailar. En la punta del subáculo, Lulu tiene todos los colores del arco iris y si el enemigo insiste con ser un amargado, Lulu lo puede transformar en algo mucho más amigable. En plena batalla, no hay mejor aliada que esta mini-mi de piel azul, ya que le puede poner un escudo a sus aliados, que no solo es fuerte, es de gatitos. Ah, ¿dije que Lulu era chiquitita? Ay, no, ya saben cómo se pone cuando le decimos algo de su estatura. No, Lulu, el ulti a la DC, a la DC. Ay, olvídenlo. En el planeta retrofuturista están aburridos de escuchar la música que Lissandra les pone. Por eso, Rumble se construyó un meca con tecnología estereofónica y ahora recorre las calles llenándolas de color y ritmos supercopados. Para propulsarse, el meca de Rumble tiene tres lámparas de lava y para calentar la pista y a los enemigos por igual, su lanza llama. Cuando este revolucionario musical quiere hacer pelota a los enemigos y armar la fiesta al mismo tiempo, su ulti dispara al cielo misiles de energía buena onda que forman una barrera de música cuando impactan. Seguí bailando, querido Rumble, solo no te sobrecalientes. Y por supuesto, si Lulu iba a recorrer el universo para salvarlo de la música monótona de Lissandra, merecía un traje especial y el blanco y oro de edición prestigiosa fue algo que le quedó perfecto. Todo, desde la forma de su casco, el báculo, hasta el michi que le acompaña en su plato volador, tienen un diseño distinto. Sin duda, con este aspecto y gracias a su magia, Lulu puede darle una levantadita a sus enemigos y hacer que sus aliados tengan una fiebre de sábado por la noche, pero toda la semana. Paráticos del cosplay, hace poco salieron los ganadores del primer concurso del circuito que organiza Riot cada año. Y con estos trabajos nos queda clarísimo que el cosplay en Latinoamérica tiene cada vez más nivel. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado increíble. Peyton Cosplay, ganadora del circuito de leyendas del cosplay 2020, y Twin Cosplays, una de las parejas más influyentes de la disciplina a nivel global. Bueno, sin más introducción, acá están los 10 ganadores. Desde Panamá, Cocoa nos trae a Kelly Inquisidora. Por favor, no pierdan detalles del brutal trabajo de esas alas. México tuvo una representación de súper lujo. Shiseru, con esa expresividad que la caracteriza, le da vida a una Jinx rompecorazones con todo y Yumi de polizón. Por su parte, Nova tomó un gran riesgo al hacer un campeón tan complejo como Kindred Flor Espiritual, pero sin duda se lució con todos los detalles y la fiereza del logo. Representando a Colombia, Twisted Grace mantiene el súper nivel al que nos tiene acostumbrados con esta Nami destino cósmico, y Nidalee Reinos en Guerra nos llega gracias al talento de Jazz. Todas las horas de trabajo se ven reflejadas en los detalles, en especial en esa lanza increíble. Poniendo a Chile en todo lo alto, Clauaylerinita nos regala esta Nidalee faraona lisa para atacar. Cambiando de coordenadas, Perú no se queda fuera gracias al talento de Amendizcu, quien le sube los decibeles al concurso con este Carthus Pentakins. Desde Argentina, Mikaru nos transmite todo el dramatismo y la tragedia características de Morgana con este aspecto clásico. Los dos últimos ganadores también son de México. ¿Qué piensan del trabajo de pintura y acabados de este caín cortesía de Nate? Cerramos con un personaje muy popular en nuestra comunidad. Afelios, gracias Chris Frost por este trabajo espectacular. Felicitaciones a todos los ganadores. Es impresionante el nivel de Latinoamérica. Con esta muestra de talento y esfuerzo, solo nos dejan con ganas de que ya vengan los siguientes concursos del año. Ahora sí, fanáticos de la LLA, la recta final del torneo ya está acá y las emociones están al tope. ¿Vieron lo que pasó en cuartos? Por si por alguna razón se lo perdieron, les cuento. Los cuartos de final nos deleitaron con la revancha de la última final del año pasado entre All Knights y Rainbow Seven. Los caballeros de Chile llegaron como favoritos y se impusieron en las dos primeras partidas sin mayor inconveniente y con Rubin desde el Carreel Superior y Kifre en el central que estuvieron imparables. En la tercera partida, Seo, el joven tirador del Rey del Norte, nos sorprendió a todos, All Knights incluidos, con un Tahm Kench para poner la serie 1-2 y levantar los fantasmas pasados del Reverse Sweep. Por suerte para todos los fanáticos de All Knights, el caballero se repuso y supo cerrar la serie un 3-1 que lo catapultó directo a la semifinal contra Gillette Infinity Esports este sábado. En estos horarios y por nuestros canales de esports oficiales. La mesa está puesta, hagan lo que hagan, por favor no se vayan a perder la semifinal porque les aseguro que serán épicas. ¿Necesitan una razón más? Ok, ahí les va. Durante la transmisión vamos a tener nuevos drops para varios afortunados fanáticos y esta vez son in-game. Así como escucharon warts, iconos y un montón de sorpresas solo por ver el mejor lolcito de nuestro continente. No sé ustedes, pero yo lo compro. Queridos invocadores, llegamos al final del capítulo. Déjenos saber en los comentarios si Jeje Budir y si Amumu regresa a la cima del meta. Disfruten todo lo que Onda Espacial trae para nosotros y por nada del mundo se pierdan la recta final de la LDA y todas las sorpresas que nos traerá la salida de Wild Rift. Te mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. Actualizando.